Dicen que soy despreciado Cuidados, donde se pierden los seres más despreciados Tú no supiste creerme, por eso voy a perderme Adiós del mundo, ilusiones, adiós crueles corazones Nací despreciado, Dios sabe por qué Despreciado me voy, despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver, no hallarás un recuerdo de mí Va por ti, mami Dios sabe mandar el castigo para mi venganza Para que vagues, sola, sin esperanzas Después te mande la muerte, para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Nos junte pa' siempre, pa' siempre mujer Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver, no hallarás un recuerdo de mí